Hoy voy a hacer pan con harina de sopa. Vamos con todos los ingredientes en el bowl. Harina. Vamos con la masa madre. Seguimos con la sal y ahora el agua. Y ahora mezclamos todo, sin amasar. Y cuando lo vemos así, eso es todo lo que tenemos que hacer. La dejamos acá sobre la mesada una hora. Con la mano mojada, hacemos unos cliques. Y cuatro. Perfecto, lo tapamos y lo dejamos acá tres horas o hasta que duplique. Y ahora formamos el pan. Lo tapo, medio llevo el frío y mañana lo horneamos. Y ahora que enfrío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!